Conviértete en un experto en verbos irregulares en español. Cuarta parte. Practica conmigo. Contenidos de este vídeo. Resumen de los cuatro tipos de verbos irregulares en presente en español. Verbos con forma irregular. Yo. Ejercicios para practicar. Aquí tenéis un resumen de los tipos de verbos irregulares en presente en español. En vídeos anteriores nos concentramos en los puntos 1, 2 y 3. Hoy nos vamos a concentrar en verbos con forma irregular. Yo. A continuación veremos algunos ejemplos. Comencemos. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. La parte más irregular es yo tengo. Segundo ejemplo. Poner. Yo pongo. Tú pones. Él, ella, usted pone. Nosotros, nosotras ponemos. Vosotros, vosotras ponéis. Ellos, ellas, ustedes ponen. Una vez más. Yo pongo. Es más difícil. Decir. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros, nosotras decimos. Vosotros, vosotras decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. Yo digo. Es más difícil. A continuación, tenéis un listado de verbos que tienen forma irregular yo. Lee y practica. Conocer. Yo conozco. Puedes leer los demás. Practica. Dar. Yo doy. Hacer. Yo hago. Hacer. Poner. Yo pongo. Salir. Yo salgo. Traer. Yo traigo. Continuamos con la segunda parte. Oír. Oír. Yo oigo. Saber. Yo sé. Ir. Yo voy. Estar. Yo estoy. Estar. Estar. Caber. Yo quepo. Muy irregular. Lucir. Yo luzco. Valer. Yo valgo. Valer. Yo valgo. Practica. A continuación, tenemos unos ejercicios. Conjuga estos verbos irregulares en presente de subjuntivo en las siguientes oraciones y traduce del español al inglés. Y, como siempre, podéis también usar los materiales imprimibles. El enlace está debajo en la descripción de este vídeo. Recuerda que son verbos con forma irregular yo. A continuación, pondré las respuestas. Déjame un comentario debajo y dime cuántas respuestas has acertado. Respuestas. Número 1. I don't know his or her brother. Yo no conozco a su hermano. Número 2. I always say the truth. Yo siempre digo la verdad. Número 3. I always do my homework in the afternoon. Yo siempre hago los deberes por la tarde. Número 4. I sometimes put flowers in that vase. A veces pongo flores en ese jarrón. Número 5. I never go out for a walk too early. Yo nunca salgo a pasear muy temprano. Número 6. Do I bring a cake for the party? ¿Traigo una tarta para la fiesta? Número 7. I never hear the alarm clock in the morning. Yo nunca oigo el despertador por la mañana. Número 8. I don't know when Marta's birthday is. Yo no sé cuándo es el cumpleaños de Marta. Número 9. I go to the gym every Wednesday. Yo voy al gimnasio todos los miércoles. Número 10. Today I'm very tired. Hoy estoy muy cansada. Número 11. I fit in that seat. Yo quepo en ese asiento. Número 12. I show my words with actions, not words. Yo demuestro lo que valgo con acciones, no palabras. Más ejercicios en el próximo vídeo. Y en el próximo vídeo, reto. Ejercicios de todos los verbos irregulares vistos en los últimos cuatro vídeos de esta sección. Materiales imprimibles Puedes encontrar todos los materiales imprimibles en mi página de Facebook El enlace está debajo en la descripción del vídeo Espero que os haya gustado Disculpad los errores de tipografía, siempre se me pasan algunos Si estáis interesados en algún tema en particular me podéis dejar un comentario y lo intentaré incluir en próximos vídeos Si te ha gustado por favor suscríbete ¡Hasta pronto!